Amigos de La Mechita, espero que todos se encuentren muy bien, los saluda como siempre su amigo Jairo Volarte en este su canal, con toda la información y los premios de la América de Cali, si quieres ganarte la camiseta nueva de la América que entrega el canal de La Mechita y Fari Sports, suscríbete a este canal de una vez, síguenos en Instagram Lamechita1979 y sigue a Fari también en Instagram en Fari Sports guión bajo, aprovecha para que te la puedas ganar, déjanos tu like en este video, comparte el video, comparte el canal y sigue nuestras redes. Bueno muchachos, muchas novedades para el partido de mañana, no podía ser diferente, recuerden muchachos, aprovechen el tema de los abonos, ya van casi 8 mil vendidos, América espera llegar a 15, hay que acompañar al equipo en ese camino a la estrella 16 y además de esto, mañana contra Bucaramanga, 2 por 1 en todas las tribunas, promoción de la América, ya no hay día sin carro, a esa hora pueden aprovechar y no hay excusa para llenar el Pascual y bueno, un partido importantísimo, reclasificación donde estamos a punto, tenemos que seguir sumando para lograr ese primer objetivo de Copa Libertadores fase de grupos y para ser además cabeza de cuadrangular, recuerden que mañana a las 10 es el sorteo, nosotros lo vamos a transmitir y mañana tenemos transmisión del partido de América, para que estén pendientes estaremos todos conectados como siempre con ustedes para desde las 7 de la mañana con la previa. Bueno y hablando de ese partido desde la fecha 20 de la liga de play y hay varios juveniles convocados para este encuentro, ya, cerraremos mañana el todos contra todos de este primer semestre, de este segundo semestre perdón del 2023, cierto, buscando lo que les hablaba ser cabeza de serie en cuadrangulares, recibimos al Bucaramanga, es muy importante, buscando mantener esa racha de 12 partidos sin perder y además sumar los tres puntos que nos acerquen a ese objetivo, ok, eso sí, como era de esperarse en novedades el nómine, muchos dirán, pero ¿por qué novedades? Bueno muchachos, América ha tenido un tema de cargas que si bien el cuerpo técnico ha tratado de manejar, no nos podemos alejar que en América hay ciertos jugadores, ya con una edad importante y además hay otros que han tenido temas musculares, médicos, que son un poquito complejos de cuidado, no digamos graves, pero sí de cuidado, por eso en América también han pensado en guardar jugadores, y el técnico Lucas González ha decidido hacer cambios pensando en tener a los mejores, al mejor material disponible para ese torneo que empieza, que se llama cuadrangulares, donde está el carambombo grande muchachos, y ustedes dirán, ¿eh? Sí, a la vuelta de la esquina están los cuadrangulares, empiezan este fin de semana, y además puede que te ha llegado muy bien en todos contra todos, pero si en cuadrangulares pinchas, no pasa nada, no ganas estrella, y puedes terminar perdiendo el cupo también a libertadores, entonces hay que priorizar, y además a todos esos que tienen algún inconveniente físico que hay que cuidar, hay que sumar a dos jugadores, Edwin Velasco y Cardona, que ya sabíamos, y yo les había contado, están suspendidos por tarjetas amarillas, ¿ya? Entonces, por esto, el técnico ha incluido también un par de jugadores juveniles para esta fecha, que se vienen destacando en categorías de formación, ya les voy a contar quiénes son, antes y toda la convocatoria, antes un importante mensaje de nuestro patrocinador Fari Sports, para que ustedes aprovechen esto muchachos, porque son las promociones y el sorteo que van a hacer con nosotros de la camiseta, del cual ya les hablé, no me demoro, ya regreso con ustedes, es cortico, espérenme, ya vengo con todo lo de la convocatoria, gracias. Hola, un saludo para los seguidores de La Mechita, especialmente para Jairo Olarte, solo hago este video para destacarles cuál es la promoción de hoy, tengo tres promociones, primer promoción, camiseta de La Mechita, más gorra de La Mechita, por solo 80.000 pesos, segunda promoción, camiseta oficial de este semestre, más aplicación para ver los partidos de La Mechita, por solo 70.000 pesos, tercera promoción, camiseta más aplicación para ver todos los partidos de La Mechita, en 60.000 pesos, o algún otro diseño. Bueno, muchachos, ya vieron. A que quiera, todas esas promociones, no es que sí, no es que escriba, perdón, al 304-143-9357, solo WhatsApp, Farisport, dicen que van de parte de La Mechita, recuerden que tienen las camisetas, las gorras de La América, las nuevas, tienen también pantalla para ver los partidos de La Mechita, mañana el partido ante Bucaramanga, los cuadrangulares con Win, y también series y películas, la mejor aplicación que funciona desde cualquier parte del mundo, y en cualquier dispositivo. Si ustedes quieren que nosotros los publicitemos, escriban al 324-925-458, 324-925-458, les tenemos los mejores paquetes para su negocio o producto, así sea pequeño, escríbanos, y hablaremos sobre eso, ese número solo es para publicidad. Bueno, muchachos, entonces empecemos con la convocatoria de América para enfrentar a Bucaramanga. Porteros, Diego Novoa y Soto, no hay novedad, muchachos, ahí. En defensas, Brian Correa, que estuvo hoy, el juvenil, lateral, derecho, que también contaba en la red de prensa, que lo han puesto como extremo, como central, con el profesor Lucas González, vuelve Cristian Arrieta a convocatoria, David Contreras, también, Snape Dermena, Kevin Andrade, Joy Sosa y Marcos Mina, ¿ok? Marcos Mina, ahí vemos que todavía no aparece John García, no aparece Sauro, están esperando, cuidándolos, y eso es importante, y ya lo que les había hablado de Velasco, que por acumulación de tarjetas amarillas, no está. En la línea de volantes, Felipe Mosquera, que regresa, Franco Ley, recuperado, como les había dicho, al igual que Mina y Andrade, esto se los había contado y miren, así es, Jader Quiñones, Yosen Escobar y Juan David Rubio, volante mixto, que ya había sido citado ante Once Caldas, delanteros, ahí en esa línea de volantes, no va Paz, le dan descanso, a Ramos también le dan descanso, les cuento de una vez, Portilla también no estaría, recuerden que él tiene cuatro tarjetas amarillas, y bueno, delanteros, Aurelio Domínguez, inferiores de Nacional, ustedes lo recuerdan, y es uno de los goleadores de la Sub-20, ese extremo, lo conoce el profe Lucas González, Darwin Quintero, Facundo Suárez, Víctor Ibarbo, entonces, como les decía, no va ni Ramos, no va Barrios tampoco, y Sarmiento, por una lesión muscular, nuevamente, que se le presentó en el partido ante Millonarios. Leo sus comentarios, ¿les gusta este listado de jugadores convocados? ¿Cómo sería su equipo? Bueno, los leo a todos, si les ha gustado el video, regámenos un like, compártanlo en sus redes sociales, sigan las nuestras, el grupo y la página de Facebook de La Mechita, para hinchas de la América de Cali, Twitter, arroba la mechita11, arroba Jairo Lartes, y nuestro nuevo Instagram, la mechita1979. No siendo más, me despido, les mando un gran abrazo, cuídense y hasta pronto.